El enlace glucosídico o glicosídico tiene muchos nombres, también se le puede llamar o glucosídico, es aquel mediante el cual un glúcido se une a otra molécula, que puede ser otro glúcido, como veremos aquí en el ejemplo, o otra molécula diferente. En el caso de unirse dos glúcidos o dos monosacáridos se formará un disacárido y si se unieran más monosacáridos formaríamos un polisacárido. Pero vamos a centrarnos en lo del enlace. En el enlace glucosídico intervienen dos grupos OH de los glúcidos que interaccionan entre ellos, de manera que lo que sucede es que un grupo OH interacciona con el hidrógeno del otro grupo OH, por decirlo de alguna manera, lo roba, de manera que se forma una molécula de agua. Y luego, al interaccionar de esta manera, fijaros que si este grupo OH ya no lo tenemos en la molécula, el carbono que tenemos en este vértice tiene un electrón libre o un enlace libre. Y este oxígeno, como ha perdido el hidrógeno con el cual estaba enlazado mediante un enlace covalente, también tiene un electrón, por decirlo de alguna manera, libre. De manera que lo que hace este oxígeno se une al carbono que ha perdido el OH, de manera que se forma este puente de oxígeno entre las dos moléculas, que sería un éter, y esto sería el enlace O glucosídico. De manera que quedarían unidas las dos moléculas mediante este puente del oxígeno. Y siempre que hagamos la reacción química, recordad que se pierde una molécula de agua. Si hiciéramos la reacción inversa, que queremos separar un disacárido en dos monosacáridos, lo que haríamos sería romper este enlace glucosídico y para romperlo, entonces lo que necesitaríamos sería añadir una molécula de agua, de manera que un hidrógeno se quedaría con este oxígeno en un lado, formando el grupo OH, y el otro OH que quedaría en la molécula de agua se engancharía a este átomo de carbono y sería el proceso inverso.